Juan Carlos Ortega desde Barcelona, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, muy bien, escuchando los oyentes y las oyentes que han llamado. Me ha encantado, Conchi, cuando decía, hablaba de esa experiencia espiritual. Yo creo que se podría hacer una especie de eslogan turístico para visitar Tenerife y el Teide, que podría ser algo así como, ¿para qué ir al Himalaya a buscar la paz teniendo el Teide aquí, no? Y en el fondo es cierto, ¿no? Esa paz no hace falta irse tan lejos, a Oriente, porque lo tenemos aquí al lado. O sea, que eso es fantástico. Además, tú llevas, Juan Carlos, muchos días buscando testimonios de gente enamorada del Teide, ¿verdad? Sí, totalmente enamorada. De hecho, tengo el caso de una mujer, como tú dices, muy enamorada del Teide. Se llama Dulós, es catalana, y cuando era joven, como algunos de los oyentes que nos han llamado, fue a visitar el Teide y se enamoró totalmente de ese pico y del paisaje y de los tenerifeños y de todo así. Dulós, como digo, es catalana y también es independentista, ¿vale? Es algo que hay que decir, Dulós es independentista. Y quiere hacer algo, Dulós quiere llevarse el Teide a Girona, ¿vale? Yo sé que es una cosa que puede... ¿Cómo? Sí, quiere llevarse el Teide a Girona. Trasladar el Teide. ¿Sabe Dulós que está el consejero aquí delante? Sí, sí, sí. Agarrado al Teide. Acabamos de hablar con ella por teléfono y le hemos hecho... Está el consejero aquí, le hemos hecho consejera y que se pata. Pero ella dice que, bueno, y si algún día Cataluña es independiente, pues tener el Teide aquí al lado de casa. Vamos a hablar con ella, ¿vale? Y que nos cuente exactamente cómo lo quiere hacer o si es un sueño solamente. Dulós, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bienvenida al hoy por hoy, Dulós. Bienvenida. Muchas gracias, Gemma. Dulós quiere hablar en catalán, por lo que la vamos a traducir simultáneamente. Ah, vale. ¿De acuerdo? Exacto. Dulós, usted quiere llevarse el Teide a Girona al lado de su casa. Estamos en lo cierto, hemos dicho bien, ¿no? Exacto. Mi sueño es llevarme el Teide hacia Girona, porque si cualquier día somos un país independiente, tenerla aquí al lado de casa. Al margen de la dificultad física de trasladar el pico más alto de España, hay otra cosa. Los tinerceños no la dejarían a usted llevarse el Teide, ¿no? Pero los canarios no se darían cuenta, porque yo me llevaría el Teide poco a poco. ¿Pero qué quiere decir poco a poco, Dulós? Pues a viajes, piedra a piedra, piedrecita a piedrecita, cogería una piedra del Teide y venga hacia Girona. Otro viaje, otra piedra, y hacia Girona. Y así, poco a poco, el Teide acabaría al lado de mi casa. Pero, Dulós, llevarse el Teide piedra a piedra tardaría usted miles de años, haciendo un cálculo. Hombre, pero no lo haría yo sola esto. Mis hijos me ayudarían. El Enrique, el Pablo, el Germín, también harían viajes. Hostia. Pero igualmente tardaría miles de años con la ayuda de sus hijos, ¿eh? Usted... Pues esperamos miles de años, no pasa nada. Si nuestra generación no lo finaliza, pues lo acabará la generación futura. Los catalanes, no tenemos prisa. Mire usted, la Sagrada Familia, poco a poco, no hay prisa. Yo no sé qué decirle, Dulós, pero no es mejor que el Teide se quede donde está y usted puede venir a verlo siempre que quiera. Y los canarios pueden ir a ver Monserrat siempre que quiera. Y vamos a llevarnos bien para cuatro miserables días que vivimos sobre este planeta y dejemos de tonterías ya de una santa vez por todas. Dulós. Sí, señor. Tiene usted razón. ¿Qué me dices? Vale. Me ha convencido. Viva las Islas Canarias, viva España, viva Europa y viva el mundo. Adiós, Dulós. Gracias. Adiós. Pero una cosa. Sí, sí. Una cosa importante, por favor. Escúcheme. Le escucho. Dígame, dígame, dígame. No me llames Dulós. Llámame Lola. Vale. Adiós, Lola. Adiós. Adiós, adiós, Macos. Adiós, Macos. Adiós, Lola. Muchísimas gracias, Juan Carlos.